Hola que tal amantes de la cocina, estamos aquí en un nuevo video Hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos filetitos de pescado Así en los dedos de los caijeros Bueno, los vamos a acompañar de esta manera Amiguitos, miren lo que les vamos a preparar hoy Cuatro filetes de pescado preparados de diferente manera Uno con salsa valentina, limoncito, aguacate, otro por acá Pico de gallo y camarón Y su limoncito que no puede faltar Rasita, quédense al final del video para que vean esta Esta receta, esta preparación Como tiene que ser Vamos a ocupar una taza aproximadamente de harina para hot cake También vamos a ocupar de este lado una taza de harina de trigo Media cucharadita de royal o polvo para hornear Como ustedes lo conozcan No se olviden de una poca de sal Y también una pizca de pimienta Una cucharadita también de ajo en polvo Dos piezas de huevo Vamos a ocupar también un poco de cerveza Esta va a ser para la mezcla Amiguitos, este es el ingrediente fuerte Vamos a ocupar un kilo de pescado sierra Ya lo tenemos en filetes Un poco también de agua mineral ¡Manos a la obra! Salve amigos, vamos a empezar a cernir nuestra harina de hot cakes Para que no se les vaya algún grumo Por eso se cierne Como ustedes le digan Continuamos con nuestra harina de trigo Y vamos a servir nuestro royal amigos Vamos a incorporar nuestros ingredientes En este caso los polvos Y echamos Terminó todo Santos va a terminar todo cochino Amigos vamos a echar ajo en polvo Vamos a echar sal Y un poco de pimienta Igual incorporamos Agua mineral Agua mineral Vamos a medirla Mitad y mitad Mitad de agua mineral Y mitad de cerveza ¿Un traguito Santos? ¿No se te antojan? Ahorita que salga Vamos a echar la cerveza Mitad y mitad amigos Vamos a ir midiendo Para que no nos vaya a quedar Demasiado aguado esto Ay cuando iba a la secundaria Ay 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 No fueron En su buena juventud Del Santos Haz el paso de la muerte Mis Santos Échatelo Carajo Vamos a batir Vamos a batir ahora Nuestra clara Vamos a batir ahora La clara Vamos a batir Las claras de huevo Amiguitos Vamos a empezar Con nuestros huevos Vamos a separar La clara de la yema Solamente vamos a ocupar Nuestra clara Abrimos con cuidado Esto de aquí Lo vamos a guardar Ahorita lo vamos a ocupar Pero después Estas las vamos a poner aparte Y vamos a ayudarnos De un globo Igual para hacerlas esponjar Corre tiempo Tic tac Tic tac Pero ahí van Ahí van No se desesperen No se desesperen Ahí van Miren Poco a poco La prueba de fuego Es cuando la pones boca abajo Que ya no se cae tu espuma de huevo ¿Y tú sí la has hecho? Sí ¿Y sí te ha salido? Una vez no Pero sí La mayoría sí ¿Y cuánto lo has intentado? Una Dos mil años más tarde Ay, esta cosa no sube, banda Mentele a Acción Turbo Acción Turbo Dame, sigue el segundo round Ahí les va la prueba Que decía el Santos, banda Ahí les va Uy Ay, me sudó Uy Ahí está, esta es la prueba A ver, vamos a Y ahora Vamos a ir agregando Nuestras yemas Poco a poco Igual Continuándole Batiendo Primera una Y después la otra Continuamos con la segunda Aquí hay que buscar Todas las técnicas Que se les ocurra, banda Porque Está bien canejo Si lo pueden hacer Se van a ayudar De una batidora ¡Qué vecino! Y ahora sí Vamos a incorporar esto A la masa Que hizo el Santos Amiguitos Ya teniendo Nuestras claras Y nuestras yemas Ya batidas Vamos a agregarlo Ahora sí A la mezcla Que hizo el Santos Y ahora sí Empezamos Batiendo esto Batimos 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 Y así Si ven que le faltó Agua mineral Le agregan una poca O si le faltó también Un poco de cerveza A mí me faltó cerveza Le faltó cerveza Su tanque es de 200 litros De 200 litros Tengo las patas huecas Ok amigos Vamos a empezar a hacer Una salsa mexicana O al menos yo la conozco Así como salsa mexicana Otras la conocerán Como pico de gallo En este caso Cebolla Cilantro Un jitomate Y un chile de árbol Vamos a picar primero El cilantro A mí me gusta finamente Vamos a cortar el chile No me gusta Agarrar un poco De pico de gallo Y encontrar Medio chile ahí Entero casi Aparte que tiene Mejor presentación El jitomate De igual forma Igual a mí me gusta Que quede Fino O En este caso Vamos a ponerle Con semillas Y la cebolla Igual finamente Más o menos aquí Ya está nuestro pico Vamos a echarle Un limón O medio limón Como ustedes gusten Y le vamos a quitar Los huesos de limón Y no se les olvide La sal Amiguitos Ahora sí Vamos a empezar Friendo nuestros filetes De pescado Vamos a agregar Un poco de aceite En este caso Casi va a ser Un litro completo Para que se cubra Bastante bien Nuestro filete Y quede bien cocidito Ya fue todo Nuestro litro de aceite Vamos a agregar Un diente de ajo Vamos a dejarlo Ahí freír Y después de ahí Vamos a empezar A sumergir Nuestros pescaditos En nuestra masa Y a darle candela Ahora sí Vamos a sacarlo Yo pienso que ya agarró El suficiente sabor Y ese nos puso Color cartón Y ahora sí Ese ajo Pues ahora sí Que pues ya Ya lo vamos a desechar Vamos a agarrar Nuestro filetito De pescado Ahí está Lo sumergimos En nuestra esta Lo capeamos bien Así que se cubra Perfecto Por todos lados Le escurrimos El exceso Y ahora sí A freír Igual a fuego bajo Porque si no Se les puede quemar Y puede quedar Crudo Exactamente A fuego bajo Como ya lo dijo El buen Santos Y les damos la vuelta Para que se empiecen A cocer parejo Vamos a dejarlo Y ahorita continuamos Amiguitos Ahora sí Ya después de que Están bien doraditos Y bien cocidos Nuestros filetitos Nuestros pescaditos Llamémosle así Vamos a agarrarlos Y escurrirlos En una servilleta Ya terminamos De freír Todos nuestros filetes De pescado Solamente tenemos Esos dos En aceite ¿Cómo cuántos Habrán salido Santos? De un kilo No lo sé Varios Bastantes Un poco Y eso que por ahí Ya nos comimos unos El Manuel se los comió Ahora sí Procedemos a sacar Los últimos dos Igual los dejamos Escurrir un poco Lo colocamos Miren nada más Ese doradito rico Vamos a prepararlos Les vamos a decir Cómo Con qué y qué van A llevar nuestros filetitos Acompáñenos Rosita Amiguitos Vamos a empezar A preparar Nuestro primer filete Vamos a poner Un poco de Salsa Valentina Y vamos a ponerle También un poco De jugo de limón Rico 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 Vamos a continuar Con nuestro segundo filete Vamos a ponerle Un poco de aguacate Esto es opcional Claro A nosotros Nos gusta bastante El aguacate Vamos a agregar También un poco De salsa Valentina Miren nada más Qué belleza Dios mío Qué opinas Santos Que ya Quiero comérmelos Y jugo de limón Se ve esto de maravilla Bueno amigos Vamos a continuar Con nuestro tercer filete Vamos a echar Un poco de pico De gallo Vamos a echar Un poco de salsa Igual al gusto Si les gusta El picante Pues sí Si no pues Olviden la Valentina Y claro que sí El limón Eso es lo básico Eso es lo del cajón El limón Hola amigos Vamos a terminar Con el cuarto Y último filete En este caso Vamos a poner Un aguacate Un camarón Yo voy a empezar Al revés Voy a poner Todos los camarones Y al final Voy a poner El aguacate Ese camarón Ya está previamente Cocido Eh bandita Ahorita que me acuerdo Por ahí Si les gusta Esto de mariscos Les recomendamos El video de Rollos de camarón Por aquí Les va a estar Apareciendo En la parte de arriba Y vamos a Ponerle también Pico de gallo Este es para gente Cusquita Que le gusta la comida Como a ti Manuel Pero si A chusantos Vamos a poner Igual un poco De valentina Yo le voy a poner Poca Y obviamente El limón Estos limones Si tienen jugo No Que hay otros Que bien secos Oh si He ido a comer Unas Como momia De Guanajuato Canijo Estos son El clima de hoy Pues bueno Motherfuckers Esto fue Vámonos a comer Esto fue Vámonos a comer Tlacuachés Amiguitos Ya quedaron Ahora si Nuestros filetes De pescado Vamos a degustarlos ¿Algún comentario Santos? Quiero probarlos Quiero probarlos ¿Cuál vas a degustar? ¿Y este video? ¿Qué pasó? Igual que tú Echale más Sazón De aguacate Ahora si Vamos a darle Bandita ¿Cómo lo ves Santos? Bien Ah Suscribanse Compartan Denle like Activen la campanita Yo soy Santos Yo soy Manuel Listo fue Vámonos a comer Amiguitos Vamos a continuar Ahorita les voy a dar Un tip A la hora De que ustedes frían su filetito Lo tienen que poner De aquí para acá Porque si lo ponen De aquí para acá Se cae obviamente Ya saben De aquí para acá De aquí para acá No pues porque Se nos cae al piso Este está grandote Este está como yo Este le voy a llamar El Manuel Y este que está hasta acá Le vamos a llamar El Santos Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.